Si la mar fuera de tinta Y las olas de papel Si los peces se escribieran Cada uno con pincel En cien años no escribieran Lo que te llego a querer Soy presa de este aposento Solo por quererte amar Y oigo las olvas largas No sé si me siento Aunque tú en mí no te fijes No me matará el coraje Y aunque tú en mí no te fijes No me matará el coraje Olvido ya no me aflige Yo proseguiré mi viaje Olvido ya no me aflige Yo proseguiré mi viaje Y al igual que la recife No me rendiré a tu oleaje Y al igual que la recife No me rendiré a tu oleaje Hoy queda solo humedad Y es que el mar rabio que fuiste Tu orgullo y tu vanidad Te han dejado sola y triste Y hoy me digan caridad Y un amor que nunca diste Y oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Y hoy con las olas del mar Que no cesan ni un momento ¿Qué culpa tiene la flor De haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene la flor De haber nacido en el campo? La culpa la tengo yo Por haberte amado tanto La culpa la tengo yo Por haberte amado tanto Hoy con las olas del mar Mi amor te estará cantando Y con las olas del mar Mi amor te estará cantando Que la solumedad De aquel mar rabio que fuiste Tu orgullo y tu vanidad Te han dejado sola y triste Y hoy me digan caridad Y un amor que nunca diste Y oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Y con las olas del mar Que no cesan, que no cesan Y con las olas del mar Que no cesan ni un momento Yo oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Y oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Yo oigo las olas del mar Yo oigo las olas del mar He tenido un pequeño accidente con esto Es de la emoción Ahora sí Y con las olas del mar 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 Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Y con las olas del mar 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 Si tú me cantas Yo siempre río Y nunca muero En cambio Si tú me cantas Yo siempre río Y nunca muero Y nunca muero Si quieres Que te olvide Si quieres Que te recuerde Tocas Zones alegres Mamá Que la música No muere Toca El bejo Co de oro La flor De todos los zones Canta Canta La martiniana Ay mamá Que alegra Los corazones No me llores No No me llores No Porque Si lloras Yo pelo En cambio Si tú Me cantas Yo siempre río Y nunca muero En cambio Si tú Me cantas Yo siempre río Y nunca muero Y nunca muero Y nunca muero Bueno La anterior música Era una música Las olas del mar De allá De la zona De Veracruz En México Y esto Se llamaba La martiniana De la región Del Istmo De Tehuantepec Y ahora Nos vamos Para el sur De América De Tehuantepec Cielo arriba De Jucuy De Jucuy Camino a la puna Me voy a cantar Flores de los tolares Bailan las Cholitas El carnaval Flores de los tolares Bailan las Cholitas El carnaval En los ojos De las llamas Se mira solita La luna de sal Que están los remolinos En los arenales De De Bailan Que están los remolinos En los arenales De De Bailan Ramito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde estará? Atrás Se quedó Alumbrando Su claridad Flores de los tolares Bailan las Cholitas El carnaval De De Bailan las Cholitas Ejeñita ¿Quién te vio? En la puna triste Te vuelvo a querer Mi pena se va al aire Y en el aire llora Su padecer Mi pena se va al aire Y en el aire llora Su padecer Me voy yendo Volveré Los tolares solo Se han vuelto a quedar Se quemarán tus ojos Samba enamorada Del carnaval Se quemarán tus ojos Samba enamorada Del carnaval Ramito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde estará? Atrás se quedó Alumbrando Su claridad Vuelvo a las abajenas Ya mi caballito No puede más No puede más Vamos a continuar por ahí en el sur de América. Me dicen, bueno, tú eres de Centroamérica, pero cantas música de Sudamérica, de México. Pues yo soy una ciudadana del mundo. Mi corazón es mitad mexicano, mitad de Costa Rica, bueno, mitad y mitad no. Hay algún porcentaje también de Perú, de Venezuela, de Ecuador. No es la mitad, no es la mitad, he calculado mal. Siempre lo digo un poco así a la ligera, pero bueno, mi corazón es del mundo. Me he dedicado a viajar por más de 12 países con la música como herramienta de vivir, de compartir. Y bueno, aquí estamos hoy con ustedes. Entonces, pues, una chacarera a nuestro estilo. Vamos a ver cómo nos sale. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoca de pena. A veces bebo del fuego en palabras de primavera. Mi canto canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y recoge sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis penas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en su canto florecan en manos de aquí en la tierra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche lo ciega. Sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul celeste y una guitarra encendida. Que en su corazón de pueblo la vida sufra y se agita. Con el perfil de su poco la esperanza marchita. ¡Venga! Por eso canto a las cosas que me van dando la vida. A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas. Al hombre con sus heridas y al árbol con sus espinas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. No libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una música de Horacio Guaraní. Gracias. Gracias. Poncho abierto sobre la luz. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos, por invitarnos, especialmente pues a Patricia, a Osvaldo, a todo el equipo de este espacio tan maravilloso, tan bonito, con tanto espíritu. Gracias por invitarnos y nos vamos a despedir con el siguiente tema. Gracias. 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 Con una bamba, por ejemplo. ¡Gracias! Esa es la bamba señora, es la bamba señora la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma luz y alegría Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras y cruzaré y cruzaré y cruzaré Esa es la bamba señora la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma luz y alegría Allá arriba, allá arriba, allá arriba y chilinquilán que repiquen campana, que repiquen campana de malibran, de malibran, de malibran A la orilla del río, a la orilla del río tengo sembrado azafrán y canela, azafrán y canela, pimienta y clavo. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba y de tu balcón se divisa la luna, se divisa la luna, también el sol, también el sol, también el sol. Ay, les pido, 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 ay, de corazón que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y venga a otro sol. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba y de ahí a los cerros más altos, y a los cerros más altos regresaré, regresaré, regresaré. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Se siente bien bonito en el corazón. Gracias. 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 Buenas noches.